¡Suscríbete al canal! El camino está marcado, pero contigo a mi lado, será todo más fácil, no nos vamos a rendir. ¿Cuántas aventuras nos esperarán mañana? Cuando quieres algo tú lo puedes conseguir. No me importa lo que cueste, hacia el norte o hacia el este, busque ese camino, pues me puedes divertir. Ven conmigo, fiel amigo, sé que lo vamos a lograr. Un poco de paciencia y todo resultará. Ven conmigo, yo te digo, vamos a llegar al final. Mejor que ni moleste, no nos detendrá. ¿Cuántas aventuras nos esperarán mañana? Cuando quieres algo tú lo puedes conseguir. No me importa lo que cueste, hacia el norte o hacia el este, busque ese camino, pues te puedes divertir. Ven conmigo, fiel amigo, sé que lo vamos a lograr. Silvana, quiero aprovechar que está tu familia presente. Y delante de los cómplices y de todo el mundo, quiero decirte que te quiero mucho. Y quiero pedirte que me perdones. Silvana, ¿quieres volver conmigo y hacerme el chavo más feliz sobre la tierra? Silvana, ¿claro que sí, Martín? Silvana, ¿claro que sí, Martín? ¡Gracias!